Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Hace menos de 24 horas se dio a conocer que si Koi, el equipo en el que es CEO, dueño Ibai Estaría en Rainbow Six Siege Esto voy a comentarlo un poco de forma extendida Por cierto, estamos por aquí en directo, vale, en Twitch, vale, todas estas vainas Vamos a comentar todo esto de Koi, Ibai y todas estas vainas Bueno, para empezar me encantaría estar en Koi como creador de contenido Algo bastante improbable por el hecho de que, como he comentado, vale Creo que Koi no tiene creadores de contenido especificados en juegos Tiene por ejemplo a Ryobo, a Susi como tal Pero son creadores de contenido a nivel general Y oye, aunque me encantaría, creo que es algo improbable Vale, igualmente, ¿por qué es tan bueno que Koi, es decir, alias el equipo de Ibai Haya entrado como tal a Rainbow Six Siege? ¿O por qué ha entrado el equipo de Koi a Rainbow Six Siege? Vale, hay que entender que actualmente han hecho un pacto, una unión de fuerzas El equipo de Roke con el equipo de Koi En un resumen muy grande, lo que va a ocurrir es que el equipo de Roke como tal Va a desaparecer entre muchas comillas Y en lugar de llamarse Roke, va a llamarse Koi Vale, va a tener el logo de Koi y va a ser Koi como tal ¿Vale? Lo único que han hecho es fusionarse El único videojuego en el que no va a estar Koi como tal Va a ser en Call of Duty Que en este caso Roke va a seguir perteneciendo Va a seguir teniendo su mismo nombre El mismo nombre de Roke como tal ¿Vale? Con respecto a los demás, ya comunicaron justamente ayer De hecho, justamente ahora veréis un pequeño clip Donde Ibai dice todo eso Dicho esto, hay que seguir anunciando más cosas Porque desde luego que, como os he dicho Lo de la LEC es tan solo un primer paso Pero os tengo que decir que actualmente Koi Koi compite en Valorant España Valorant Europa, la mejor liga europea VCT Compite con su nuevo equipo de FIFA Está en el Teamfight Tactics con Reven Está en el League of Legends de España Está en el League of Legends europeo Porque va a competir en la LEC en enero de 2023 Y también está en Rainbow Six, en Call of Duty Y en Rocket League Ese es el siguiente anuncio que os quería decir Que este acuerdo no solo es para la LEC No solo es para el juego League of Legends Sino que también los otros juegos En los que compite Rogue O Rogue En los que ha ganado una Masters Por ejemplo, en Rainbow Six O compite en Rocket League O tiene un equipo London Royal Ravens en Call of Duty Que sabéis que Activision Obliga a tener otro nombre Que no sea el de tu club Esos tres equipos También pasan a ser O a competir Bajo el nombre de Koi Rainbow Six Rocket League Y Call of Duty Estamos hablando Que actualmente son 8 equipos Los que vamos a tener compitiendo En el año 2023 Y como acabéis de ver Justamente es lo que he dicho ¿Vale? Koi pasa a tener equipo En Rainbow Six, en Call of Duty Y en Rocket League Algo muy bueno Ya no solo obviamente Por el tema de que Joder, vamos a tener un equipo español Aunque ojito a esto ¿Quién va a estar en ese equipo español? ¿Qué? Va a ser Koi Realmente el mismo equipo Va a ser el mismo equipo de Rogue ¿Quién está actualmente en Rogue? Spoilt Va a estar Krim Van a estar Cantor Raquete Van a estar todos ellos ¿Vale? Es decir, el equipo de Rogue como tal No va a desaparecer Va a convertirse Simplemente va a ser como Como ocurrió por ejemplo Con Penta en su momento Que dejó de llamarse Penta Bueno, porque se cambiaron de equipo Algo parecido ¿Vale? Para así un resumen muy rápido De Penta pasó a formar C2 En este caso de Rogue Aunque en este caso no es lo mismo Porque es una unión como tal De Rogue pasa a llamarse Koi como tal ¿Vale? Va a seguir estando Spoilt Que por cierto Algo que me ha gustado mucho Y esto desde aquí Gracias a Koi Gracias a Ibai Ayer En Europa se hablaba español ¿Vale? Spoilt hablando español Por Twitter Joder De League of Legends De Rogue Más o lo mismo Hablando español Por Twitter Yo que sé Leon Geek También hablando español Por Twitter Una locura La verdad es que es algo bonito Joder De hecho descubrí Que Leon Geek Llevaba cuatro años O hizo cuatro años De español En clase Y digo Pues tú para mí Amigo El caso Que algo muy bueno Para Remus y Siege Obviamente es esto ¿Por qué? Porque obviamente Gente Lo que le falta a Remus y Siege Es que la gente Lo juega diario ¿Por qué? Porque la gente ya sabe del juego ¿Vale? La gente ya sabe que el juego existe ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente no lo juega Ahora Si un influencer En este caso El mayor streamer del mundo Que es Ibai O uno de los más grandes Que lo de contenido Del mundo Como es Ibai Tiene un equipo De Remus y Siege Que encima Oye Sería el primer equipo español Aunque pasa lo mismo Que con G2 La directiva es española Aunque en este caso Ya no porque hace la Teno Pero los Joder no lo son En este caso Traería muchísima publicidad Gratuita a Remus y Siege Que es algo que la verdad Que le hace muchísima falta Así que como tal Ventajas traería todas ¿Vale? De ventajas prácticamente ninguna Con respecto a Carmelo ¿Habrá un equipo que sea De KOI en español O KOI de Remus y Siege En España? La verdad es que no lo sé Personalmente De esto no tengo mucha idea A nivel competitivo No sé si puede haber Dos equipos En el mismo videojuego Con el mismo nombre La verdad Esto no tengo ni idea En su momento pasó Algo parecido con Giants Que Giants se acopló O compró una plaza En no sé dónde Y el equipo de Remus y Siege En España Tuvo que deshacerse Porque el de Europa Era como más top Tal y cual Y se deshació ¿Se deshació? ¿Cómo conseguió? ¡Deshizo! ¡Se deshizo! ¡Módulo, señor! Ni maldita idea Pero bueno, gente Como tal es una pedazo De noticia para Joder, para Remus y Siege A nivel de creador de contenido Ya vuelvo a comentarlo Como al inicio Me encantaría ¿Vale? Pero es algo muy complicado ¿Vale? He estado viendo Tanto el tema de menciones Que habéis puesto Porque han preguntado En este caso Desde la cuenta oficial De KOI Han dicho Oye, ¿Quién queréis Que sea el primer Fichaje oficial Para KOI como tal? Y he visto muchas menciones Hacia mí tal y cual Yo, gente Me encantaría Ya lo sabéis Pero es algo que dudo enormemente Por lo que comenté al principio ¿Vale? KOI actualmente No tiene creadores de contenido En específico De un videojuego ¿Vale? Porque por ejemplo Tenemos el caso de Ryoboy De Susi ¿Vale? Que son creadores del contenido En general ¿Vale? Luego tenemos que Sika Necro Que por Sika Necro Que lo metemos Como League of Legends No, es un influencer como tal ¿Vale? Werly más de lo mismo League of Legends Más de lo mismo ¿Vale? Por lo que creo que es algo Sería algo bastante complicado Pero bueno En este caso Gente Vamos a despedirnos por aquí En este videito No hay mucho más que comentar Simplemente Hay que esperar ¿Vale? La principal razón Por la que ha ocurrido todo esto Ha sido En resumen Como he comentado al principio ¿Vale? Por el tema de League of Legends ¿Vale? Porque Bueno La gente no lo sepa La liga Competición Torneo más importante Actualmente De League of Legends Es la League ¿Vale? Que solo se puede entrar Dando guita ¿Vale? En este caso Como ha entrado O como está Rogue Ganasta Esco Y tal y cual Pues se ha acoplado Todos los demás videojuegos La verdad Literalmente hemos caído de casualidad La verdad Entremos así Gente Sin mucho más que decir Por aquí despídanse Pero esto Como dice justamente De este comentario por aquí Tiene toda razón del mundo Weerly está en Eretic Pero bueno Al igual Cuando estaba antes En Koi Con todos ellos Era más de lo mismo ¿Vale? Era un creador de contenido De todo Aunque solo jugara De League of Legends No era creador de contenido O no estaba En Koi Por ser creador de contenido De League of Legends No estaba Aparte Porque era amigo tal y cual Porque era un poco Pues eso Influencer ¿Vale? Es el pichabrava Como yo lo veo De eso soy bastante fan de Weerly Pero bueno Gente Que me dicen por aquí Dejen su buen likecito Un pedazo de notición Que nos enteramos ayer De hecho estaba en directo Cuando me lo comentaron Intentaron trollearme Un par de veces Pero mismo De la vez que son muy buenos Pues comieron los trolleos La verdad Pero bueno Notición que nos espera De parte de Rainbow Siege O de parte de Koi La verdad es que ayer Joder Pobrecito Lo he estado comentando al principio Gente Esto no tiene mucho que ver Pero creo que ayer Gref comentó algo por Twitter Y algo bastante importante Y fue como muy eclipsado Tío Por justamente leía La noticia esta Y solamente solo se hablaba Ayer De Koi De No de Rainbow Siege No De Koi De De la Leg Y de Ipain Nada más Amigos Me despido Un placer Y en fin Espero que esto sea algo bueno Que ya en su momento Cuando se comentó Esto de Rainbow Siege Por Ibai Por Koi Tal y cual Se comentó Vale Esto nada más que tenería Cositas buenas al juego Gente Y otra cosa bastante guapa ¿Os imagináis A Ibai Casteando una partida De Rainbow Siege Sería muy top Y además Como lo comentaba en su momento Como casteaba en su momento Que era una maldita locura No sé si actualmente Ibai ha jugado alguna vez a R6 Yo creo que no La verdad Hostias Ni me imagino jugando A Ibai y a R6 De hecho Que desastre La verdad Sería eso La verdad O sea No veo a Ibai jugando Un shooter De manera seria Pero bueno Y encima menos en este caso Que R6 Que no complica ni nada Pero bueno Al menos casteándolo Y además Sabemos que lo va a hacer O sabemos Seguramente vaya a hacerlo Con el hecho de que Joder Tiene un equipo Como tal Dando su nombre En un juego como es este Y oye Que en este caso No lo he comentado Bueno lo he comentado al principio Como tal Roque Alias Koi Ganó la última Major ¿Vale? Que la Major De Berlín Es la segunda competición Más grande del mundo De Rainbow Siege ¿Vale? La primera es el Six Invitational ¿Vale? Y eso solamente se hace Una vez al año Que se hace Bueno La primera temporada O justamente Antes de la primera temporada Es cuando Bueno Para muchos que Que lo vieron ¿Vale? Cuando se va a Canadá Tal y cual No se que Cuando se hace en Canadá Es el Six Major Aunque en este caso Lo que no se hizo ahí Por problema hoy Pero bueno En este caso Tienen como Joder Tienen como palmarés Ganar el último Major Como tarde De todo esto La verdad Y encima eso Tienen no se cuantas cosas Que si ahora se gana Para quien quise Ahora no se cuantos Amigos Nos espera una muy buena época En cuanto a Remus y Siege Eso si Esperemos que Que Ibai le metan mucho a caña A todo esto La verdad Y que no se quede Simplemente en un Se ha aliado Se ha afiliado a Rogue y tal Y ya está Pero no Esperemos que simplemente Sea algo bonito Amigos Nos vemos Mañana con más y mejor Que ya me enrollo Y tengo que grabar más cosillas Nos vemos mañana con más y mejor Un placer En un siguiente vídeo Con más y mejor Adiós amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te de la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.